Hoy les presentaré la historia de un joven apodado Pichuelita Cuello, en el libro Los Jachoros. ¡Suscríbete al canal! Los Jachoros Pobrecito de ti, para que no te sientas mal, mejor te voy a poner el 10 para que te consueles. Pero ya tranquilízate, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!